Y ahora nos comunicamos hasta San José, Costa Rica, con Luis Haug, investigador y analista político, director de la empresa encuestadora Sid Gallup, que el día de ayer presentó su primera encuesta del 2021 sobre la crisis nacional realizada entre el 10 y el 25 de enero. Luis, esta encuesta telefónica se puede comparar con otra que hizo Sid Gallup en septiembre del año pasado. ¿Cómo se distribuye esta muestra de 1.200 personas y cuál es su representatividad? Sí, esta es una muestra de 1.200 personas, como mencionaste, que al igual que en septiembre del año pasado, es una muestra representativa de los ciudadanos de 16 años y más residentes residentes en el país y con teléfono celular. Representa a aquellos que están a lo largo del territorio en una distribución proporcional a el número de personas que viven cada uno de estos lugares, de acuerdo a la participación en el censo de población. Ahora, ¿cómo se distribuye en los municipios rurales, en el interior del país? ¿O tiene un predominio de las ciudades, de Managua, de los principales centros urbanos? El representativo de todo el país a nivel general es aproximadamente una de cada cuatro personas eran residentes en Managua. El resto en las principales ciudades, el 75% restante en las principales ciudades, así como en las zonas rurales del país, con aproximadamente un 30% de la población menor de 25 años y un 23% de la muestra mayor de 45 años. ¿Cómo vemos estos porcentajes reflejan la población adulta del país? Si se comparan los resultados de esta encuesta con 2020, la mayoría de la población sigue opinando que el país va por el rumbo equivocado. Eso dice el 60%, mientras el 30% dice que va por el rumbo correcto. Pero pareciera que hay una mejoría en la opinión que tiene la población sobre el gobierno. Por ejemplo, en septiembre, la desaprobación del gobierno era de 54% y bajó a 46%. La aprobación era de 35% y aumentó a 40%. ¿Hay una tendencia a la recuperación del gobierno y cuál sería la causa? Hay una leve tendencia a la recuperación del gobierno. No obstante, todavía la mayoría de la gente sigue siendo pesimista con respecto al rumbo que avanza el país. Este pesimismo o este optimismo, de acuerdo a como queramos ver a la ciudadanía, tiende a relacionarse muy directamente con las preferencias partidarias. Y aquellos que simpatizan con el sandinismo tienden a ser bastante más optimistas que quienes no muestran preferencias por una u otra agrupación o simpatizan con los partidos de oposición. Este incremento en las opiniones positivas hacia la evaluación que se está dando de la administración Ortega se empezó a ver en noviembre y diciembre, más que todo por el desempeño que la administración mostró para enfrentar las tormentas y los distintos desastres naturales que se dieron en el país. Lo que estás diciendo es que hay una percepción positiva de un sector de la población en relación a la manera en cómo atendió la emergencia. Bueno, la gente pregunta, ¿pero dónde estaba el presidente Ortega? ¿No lo vieron dirigir o conducir las labores de emergencia frente a esa crisis? No se le vio, pero a nivel general la población en esa crisis percibió que la administración actuó de una manera favorable y esto impactó directamente en un gobierno tan presidencialista como se percibe es el que se tiene en Nicaragua, a donde las distintas acciones son directamente relacionadas con el mandatario. Los tres principales problemas del país siguen siendo el desempleo, 36%, la corrupción del gobierno, 16% y la situación política del país, 11%. Estos tres temas están interrelacionados con la gestión estatal. Sin embargo, estás diciendo que hay una leve mejoría en la opinión de la población sobre la opinión del gobierno. Totalmente. Esta leve mejoría es siempre desde el punto de vista de que se está en tierras negativas. O sea, recordemos que tres de cada cinco personas consideran que se avanza por el rumbo equivocado. Sí, ahorita ya mejoró en cuatro o cinco puntos la evaluación que se está haciendo del mandatario. No obstante lo anterior, siguen siendo más las personas que opinan que se está haciendo una mala labor, que la situación económica está empeorando con respecto al año pasado y que miran con pesimismo también el cómo estarán las finanzas familiares para el resto del 2021. La principal preocupación de los hogares sigue siendo la falta de empleo. Eso dice el 19% y también el impacto de la pandemia de la COVID-19. Pero las opiniones se dividen cuando les preguntan si el gobierno puede ayudar a resolver esos problemas. 47% tienen confianza en el gobierno y 49% no tienen ninguna confianza. Pareciera que el país se divide en dos mitades en este tema. Nuevamente, definitivamente hay polarización con respecto a Daniel Ortega. Esta polarización hace que veamos un grupo sandinista muy unido alrededor de la administración y una oposición a donde en gran parte de estas personas no tienen confianza en el mandatario, no creen que con sus acciones pueda hacer algo para mejorar los distintos problemas que tienen en los hogares y por lo tanto están buscando algún cambio. Vamos a los datos sobre la visión que tiene la población del panorama político, de los partidos políticos. 62% dice que no simpatiza con ningún partido. El Frente Sandinista mantiene un respaldo del 25% y luego otros partidos o agrupaciones juntos sumarán un 6, 8%, la UNAP 4%, CXL 3%, el PLC 2%. Ese apoyo del Frente Sandinista, ¿cómo se distribuye políticamente, territorialmente, entre la población? Ese apoyo sandinista tiende a ser más relevante en las zonas urbanas, empezando por Managua, donde se observan más simpatizantes del partido oficial, entre personas con al menos un año de estudios universitarios y que se han visto beneficiadas a nivel interno del hogar en el último año con respecto a las finanzas familiares. En este grupo vemos cómo cuando se les consulta sobre lo que han vivido el año anterior, en la mayoría de los casos consideran que están igual o están mejor con respecto al principio del 2020. Por el contrario, aquellos que están sin preferencias partidarias han visto desmejorar las finanzas de su hogar y esto es reflejo también del problema principal que mencionan. Viven en el país y viven en su hogar, que es el desempleo o la necesidad de un trabajo que les permita obtener mayores ingresos para hacerle frente al costo de la vida. A inicio de enero se conformó la alianza ciudadana entre el partido CXL y la alianza cívica y por otro lado se definió también la coalición nacional donde participa la UNAP, el partido PRD, el movimiento campesino y otros sectores. Estos dos bloques, alianzas o coaliciones, ¿qué nivel de conocimiento tienen entre la población y qué nivel de respaldo político? A nivel general en estos momentos es importante evaluar que las distintas consultas que se realizan en estos estudios son a nivel espontáneo. ¿Qué quiere decir? Que se les pregunta a quién prefieren o con qué partido van sin recordarles uno u otro grupo. ¿Qué observamos entonces? Que todavía estas organizaciones tienen un alto nivel de desconocimiento entre la población. Y el hecho de que no muestren partidarios hacia una u otro partido esté inscrito, no quiere decir que en un momento de las elecciones no vayan a respaldarles. ¿Por qué? Porque si observamos un alto nivel de indecisión, tres de cada cinco personas, aproximadamente un 60% de la población, no muestra preferencias por una u otra agrupación, más si ya a lo largo del estudio van mostrando descontento con la manera que la administración se está llevando a cabo. Las elecciones deberían realizarse el 7 de noviembre. No han sido oficialmente convocadas. El país se mantiene hoy bajo un estado policial. Tampoco se ha hecho una reforma electoral. ¿Cómo inciden estos factores en la importancia que la gente le atribuía a la elección y a ir a votar? Es decir, ¿hay perspectiva de una participación masiva o la población está esperando que ocurran otras cosas? En estos momentos no hay una disposición mayoritaria de la población a acercarse a las urnas que refleja entonces la necesidad o la necesidad de mayor información sobre las elecciones, de mayor exposición de los distintos candidatos. Y a estas alturas no hay que engañarse de que mayor penetración de nombre es reflejo de mayor intención de voto. Simplemente es porque conocen a esta persona, le mencionan para efectos de un apoyo en las elecciones. ¿Qué estamos viendo nosotros? Este desconocimiento grande del proceso electoral, de qué va a suceder, de quiénes son los actores en los próximos comicios, hacen que haya una indecisión grande y en cierta forma desconfianza de parte del electorado contra lo que puede suceder. ¿Y qué percepción hay sobre el Consejo Supremo Electoral? No se ha hecho una reforma, no se ha hecho tampoco una convocatoria. Hay muchas demandas sobre observación internacional, sobre revisar el padrón electoral, sobre despartidizar el sistema electoral. ¿Qué nivel de confianza tiene la población en el Consejo? Definitivamente hay desconfianza en todo el proceso electoral, en el Consejo Electoral. Y aquí es importante también diferenciar los dos grupos de la población que se presentan. Los simpatizantes del sandinismo tienden a tener mayor confianza en el Consejo, mayor confianza en los integrantes, en los distintos resultados que se puedan brindar a partir de los comicios. Y por lo tanto, tienden a percibir en menos porcentaje que sea necesario la presencia de observadores internacionales. Por el otro lado, aquellos que no tienen preferencia partidaria, desconfían de la administración Ortega, tienden mucho recelo de lo que son los resultados que se pudieran obtener por parte del Consejo. Y por lo tanto, solicitan en mayores porcentajes la presencia de observadores internacionales. Hay una pregunta que hicieron sobre los aspirantes presidenciales. De hecho, ninguno es candidato en este momento. Son personas que han dicho que estarían dispuestos a liderar a la oposición en una candidatura electoral. ¿Cómo se formuló exactamente la pregunta? ¿Esta es acaso una aproximación a una intención de voto o son las opiniones sobre estos aspirantes? La pregunta que hicimos fue, le voy a leer una lista de personas. ¿Cuál cree usted que tiene mayor probabilidad de ganar la elección y ser presidente? Una serie de candidatos de oposición. Algo importante a estas alturas de los comicios y de la campaña es que gran parte de la población no conoce a muchos de estos actores. Por lo tanto, el porcentaje de respuesta que se vaya a obtener uno u otro nombre va muy relacionado con aquellos que ya están en la mente del ciudadano. ¿Por qué? Porque el proceso que sigue la persona al escoger un candidato es, primero tengo que saber de su existencia. Después tengo que opinar favorablemente de esta persona. Después tiene que haber algo que me motive a votar por ella. Y por último ir a las elecciones. También entra el proceso de que esta persona puede que no me guste tanto, pero es menos mala que la opción que tengo al otro lado. En este caso, la respuesta, la respuesta mayoritaria fue no conoce, no sabe o no opina. Todavía, todavía no sé. Todavía no tengo una respuesta al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Es reflejo de una campaña que aún no ha iniciado y a donde la mesa de billar no está igual para todos. ¿Qué porcentaje de la población dio esa respuesta? En estos momentos, un 39% de la población no supo indicar de la lista que se le brindó uno u otro candidato que tendría posibilidades de ganar. Porque nuevamente es reflejo de una campaña que no ha iniciado muchos nombres que no se conocen. Lo vemos en el país vecino, en Costa Rica, a donde un Carlos Alvarado, seis meses antes de la elección, era altamente desconocido. Bueno, en esos momentos, si se preguntaba en una encuesta si Carlos Alvarado tendría opción, él no salía mencionado. O muy poquito. ¿Por qué? Porque eran relativamente solo unos cuantos que habían oído del nombre y de sus intenciones. Conforme la campaña fue avanzando, ya él se dio a conocer en la población y resultó ganador. En este caso, por ejemplo, ¿cómo hacen esa lista? Porque algunos partidos, como el PRD, han reclamado o han preguntado que si se incluyó o no, por ejemplo, a Miguel Mora, que es aspirante a la presidencia por ese partido y por la coalición nacional. Bueno, esta lista se incluyeron los nombres que estaban en estos momentos sonando, digamos, más fuertemente en la población. Sí, puede que faltaron algunos. Nos han mencionado algunos nombres. A estas alturas normalmente hay muchos aspirantes que desean estar. Otros también que fueron incluidos, pero que no necesariamente, más bien, han declarado que todavía no están participando. ¿Cuáles son los resultados y cómo se interpreta esta percepción de la población? Es decir, considero que esta persona tiene más probabilidades de ganar. Bueno, viendo los resultados en estos momentos, hay mucha indecisión en la población. Cuando observamos un 40%, o sea, dos de cada cinco de ellos diciendo, no sé cuál puede ganar. Una Cristiana Chamorro, Félix Varadiaga, Juan Sebastián Chamorro, Carlos Fernando Chamorro, siendo citados con una diferencia entre ellos, un Arturo Cruz con cinco y una, relativamente muy desconocido, una Cristiana Chamorro con 13 y con cuatro personas en medio, entre cinco y 13. ¿Qué observamos aquí? En realidad cualquiera de ellos, cualquiera de estos nombres, puede ser integrante de la papeleta, sin preferencia de uno u otro. ¿Por qué? Porque hay gran parte de la población que todavía está a las expectativas. Si yo analizo estos números, no puedo decir Cristiana está adelante. Lo que yo puedo decir es que cualquiera de los que se evaluaron, después de una campaña en la que se dan a conocer ante la mayoría de la población, puede resultar electo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de estas personas, salvo Cristiana Chamorro, que sí ya tiene una penetración de nombre más alta, es conocida por personas con educación secundaria y superior. Todavía personas con un máximo de sexto grado de educación, zonas rurales, la presencia de nombre no es tan alta. Una de las preguntas que se debaten entre las organizaciones políticas, entre los aspirantes, es cómo debería seleccionarse en Nicaragua una fórmula presidencial de la oposición unificada y también de los candidatos a la Asamblea Nacional al Congreso. Y algunos dicen que se necesita una encuesta. Las encuestas son un indicador para llegar a esa decisión. ¿Qué tamaño tendría que tener la muestra de esa encuesta, por una parte? Y por la otra, ¿qué requisitos se necesitan para que los candidatos realmente puedan ser conocidos, puedan participar en debates en la televisión, puedan salir de su casa? Bueno, definitivamente una encuesta para elegir el candidato no es el mecanismo ideal. Y lo decimos nosotros en Cid Gallup que hacemos encuestas. Al mismo tiempo también una encuesta a donde se introducen candidatos que están en casa por cárcel o que no pueden entrar en una campaña abierta para dar a conocer su nombre, para dar a conocer sus posiciones, entran en una completa desventaja. Especialmente por lo que hablábamos hace unos minutos con respecto a la penetración de nombre en la población. Que es lo ideal, definitivamente una convención, una convención abierta con un consejo electoral definido por los participantes para efectos de llevar a cabo, obtener los resultados finales y si ya van a tener que hacer encuesta por lo menos dos encuestas por firmas independientes escogidas de consenso. ¿Cuáles serían los requisitos básicos para decir hay condiciones para una competencia electoral en Nicaragua? Aquí no hay hoy libertad de reunión, no hay libertad de movilización. Los aspirantes políticos, las organizaciones no pueden manifestarse en las calles, no pueden realizar convenciones ni siquiera porque están asediados y acosados por la policía. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, tampoco hay una reforma electoral. Bueno, definitivamente todas esas variables que acabas de mencionar son mordazas a una elección justa. En el momento que uno u otro no puede reunirse, no puede expresarse libremente, no puede compartir un mensaje de una u otra forma, o peor aún, no tiene libertad de movimiento, definitivamente se está coartando la posibilidad del pueblo de elegir libremente con conocimiento de causa. Estamos evitando que haya información en la opinión pública. Al evitar esa información, definitivamente estamos limitando la manera de escoger a los líderes futuros. Quiere decir que la dictadura en este momento pues tiene los dados cargados, tiene el control del sistema electoral, tiene además el hacha pendiente sobre la cabeza de los contrincantes, de los partidos y de los aspirantes, incluso para inhibirlos e inhabilitarlos con las leyes que ha establecido y además tiene el control de los tiempos, puede decidir en qué momento, porque no se ha convocado la elección, no se ha convocado, no se ha hecho la reforma electoral y puede decidirlo todo en el último momento. No, definitivamente todas estas regulaciones que se están dando, estas limitaciones de tiempo, restringen fuertemente una elección justa. Nuevamente, hablemos de las limitaciones de tiempo. Un Daniel Ortega conocido con el respaldo claro de aproximadamente un 25% de la población contra alguien nuevo, desconocido, que no se le brinda el tiempo para poder hacer campaña y llevar a cabo su mensaje a la población, entre en una desventaja clara el día de las elecciones. Al mismo tiempo también, si no se permite una campaña de honestidad y de claridad con respecto a los observadores internacionales, que brinden confianza a aquel grupo de personas que no se quiere acercar a los comicios porque no cree en los resultados y no porque no le gusta uno u otro candidato, simplemente porque no confía en el marcador final que se va a dar, nuevamente trae trabas muy significativas al proceso. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Tv6.com.ni para obtener más información sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!